Soy Ismael García Villarejo, un saludo desde el centro de noticias de la revista Inversión, donde esta semana se está celebrando Patrimonia, el mítico foro ya de gestión patrimonial que reúne en cada edición a los empresarios familiares más emblemáticos junto a los gestores de patrimonio más reconocidos. Para este primer episodio contamos con la presencia de José Luis Bonet, presidente de honor de Freixenet. También contamos con Manuel Gancedo, director general de Gancedo y David Martínez, consejero delegado de Grupo Forletter. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este streaming, gracias por acudir a Patrimonia. Quería preguntarles para empezar, si les parece hacemos una puesta al punto, una puesta al día de la situación general de las empresas familiares. Siempre ha sido, espero que no me desmientan, pero siempre ha sido complicado levantar una empresa familiar. Quizá en los últimos 40 años hemos visto sucesivas crisis, pero desde luego la que nos ocupa en estos momentos, la crisis de coronavirus, por su brutalidad, casi espontaneidad, para mí tiene al menos muchos rasgos inéditos. No sé en estos momentos qué diagnóstico hacen ustedes, si se han encontrado dificultades adicionales desconocidas hasta la fecha, o si por el contrario son las mismas presentadas o disfrazadas de otra manera. Adelante, señores. José Luis. Bueno, la situación no es que sea buena, porque efectivamente la COVID esta ha hecho mucho daño. También es verdad que existe una simetría, porque hay sectores que no se han visto afectados, incluso en sectores que se han visto afectados, pues ha cambiado respecto a la posición de la empresa, si es exportadora o no, y por tanto habría que distinguir y matizar mucho. Pero sí es cierto que en mayor parte de los casos ha hecho estragos, y en sectores, particularmente el turismo, la hostelería, el comercio, pues realmente ha afectado, pero que mucho. Bien, frente a esto, ¿qué ha pasado? Pues que, por suerte, la Unión Europea se ha puesto las pilas y ha hecho los deberes, y ha actuado de una manera que no había actuado nunca. A España, por ejemplo, le van a caer 140.000 millones del Next Generation European Union, y en consecuencia va a depender mucho de que esto se aplique bien para realmente que el país dé un salto adelante. Porque hay que decir que esto no es solo lo que puedan hacer las grandes empresas, sino la transformación de las pymes, que es la mayor parte del tejido empresarial, y dentro de las pymes la mayoría son empresas familiares. Por tanto, yo diría que hay daño, mucha resiliencia, porque las empresas familiares tienen mucha resiliencia, y aguantan, pero efectivamente estamos delante de una oportunidad por un lado, y por otro lado, un momento muy difícil. ¿Cuántas veces se ha reinventado en Gancedo? Hablando de lo que nos comentaba José Luis, hay que reinventarse, ¿cuántas van ya? Hemos cumplido 75 años, así que es una vida entera. Así que, obviamente, estoy de acuerdo con José Luis, que realmente el golpe ha sido muy grande, porque aparte hasta ha sido generalizado en la economía mundial, y las empresas familiares, si tienen alguna ventaja, es esa voluntad de permanencia en el tiempo, y la resiliencia que también ha contado. Entonces, las empresas familiares muy longevas, pues normalmente hacen lo que tienen que hacer en determinadas circunstancias. Te iba a decir que, bueno, que cada tiempo tiene sus dificultades, pero verdaderamente como esto, pues no lo hemos vivido nunca, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que si es el 90% de las empresas españolas que son empresas familiares, realmente están muy afectadas, pero a la vez muchas habrán tomado esta situación complicada como para convertirla en una oportunidad, ¿no? Y realmente, pues reinventarse y salir adelante, porque no te queda otra, ¿sabes? Esa es la situación que tenemos como empresas, y como empresarios sobre todo. David, ¿algún elemento inédito que no os haya tocado combatir anteriormente? Muchos, pero no principalmente por ser familiares las empresas, han sufrido más o menos, yo creo que ha sido la totalidad de las empresas y a nivel mundial, quitando ciertos sectores, como ha comentado, y ha sido inédito porque ha sido algo global, y a lo que no estábamos nada preparados, hemos estado preparados para unas ciertas crisis, pero que con exportaciones, o con otro tipo de acciones podíamos salir, o con iniciativas nuevas, tecnología, pero en este momento la pandemia lo que nos ha llevado es a una parálisis total por falta de demanda global, y eso ha hecho que no tengamos medios para generar negocio, sino que hemos tenido que recoger marras, digamos, en la totalidad de las empresas, que no han estado quitando unas puntualmente, y reinventarse, y volver a generar nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Lo bueno de la empresa familia respecto a otras, es que la visión es muy de a largo plazo, y lo que estamos viendo constantemente no es el rendimiento de este año o el beneficio por acción, sino el consensuar un legado y llevarlo a nuestras siguientes generaciones, y eso te hace tomar decisiones mucho más estables y menos viscerales, sabiendo que esto tarde o temprano iba a pasar, o está pasando, como está sucediendo ahora mismo, y llevando una calma superior a nuestras decisiones, y esa ampliación de miras hacia un futuro que sabemos que tiene que mejorar y que está mejorando. Planteas un punto de vista que me resulta interesante, ¿es el legado al final el principal dividendo de una compañía familiar? Por supuesto. El legado está cosido a las telas, y eso es una realidad, no podemos igual que los de este señor. El legado y la cultura. El legado y la cultura. Porque efectivamente el legado pesa, pero lo que produce más la actitud es la cultura pasada por el sedazo de las personas, y entonces es muy importante cultivar la cultura, porque es lo que da cohesión al conjunto, y la cohesión de la empresa familiar cuando existe, da a la empresa la máxima potencia, nada superior a eso. Ahora bien, si eso no existe, pues entonces puede haber problemas, y en algunos casos es el final. Hablar de reinventarnos, yo jamás pensé que Gancedo iba a poner en el mercado telas con acabados que evitaran la transmisión de virus y de bacterias que cayeran sobre los tejidos. Y pues... ¿Lo tenían desarrollado o lo han tenido que desarrollar sobre la marcha? Durante esta pandemia, nosotros hicimos en el departamento de investigación y desarrollo, ver de qué manera podíamos aportar nuestro granito de arena, y hemos desarrollado una marca que se llama BioBlock, que lo que hace es bloquear la transmisión de virus, bacterias y enfermedades. Y eso es la reinversión de la empresa familiar, es decir, bueno, ¿qué me toca hacer ahora? Bueno, pues vamos. Bajo su punto de vista, ¿cuándo se entroncó este espíritu de reinvención? ¿Con qué crisis fueron conscientes los empresarios familiares en España de que había que reinventarse para seguir adelante? Porque esto no ha sucedido siempre. Las empresas han aguantado como han podido, pero la fórmula, la receta de Innovemos es bastante reciente. Sí, hay una cuestión que es que a veces se ha dado parcialmente, por ejemplo, en la internacionalización. La crisis del 2008 llevó a muchas empresas medianas que no estaban por la labor a salir al exterior. Por lo tanto, ahí mejoró la internacionalización y están las cifras, ¿no? Es decir, que España ha pasado del 24% al 34% en nada. Y me refiero de posición exterior. Y eso, pues se dio. ¿Se ha completado? No. Hay muchas que todavía tienen que salir, pero eso es adaptarse a la globalización, que es una realidad. O sea, la diferencia ahora es que ya no es, como apuntaba David, no es un tema de salir, evidentemente lo es también, pero sobre todo es un tema de transformación y de reinvención. O sea, cada uno ha visto pasar la muerte por delante y a partir de ahí tiene que hacer un examen de conciencia. En lo personal, en lo empresarial, en la institución, en lo que es el país, ¿no? Y es, bueno, yo conozco este negocio porque es mi vida. Ahora, ¿cómo tengo que plantearlo como si fuera ex novo, de nuevo? Y este es el tema ahora mismo. He visto, he contado una anécdota de un gran empresario de este país. Recuerdo en el 2008 su empresa tuvo una crisis muy potente, prácticamente que lo llevó a la quiebra, o estaba a punto de quebrar. Y hablando con él en un tú a tú, digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Dice, no hay ningún problema, ahora girar hacia donde tenga que llevar la empresa y volver a levantarla. Lo hice cuando era joven, sin medios, sin conocimientos, sin economía ni nada, ahora es mucho más fácil. El único problema es, ¿para qué? Es decir, este gran empresario terminó abandonando la empresa no por los problemas, sino porque no tenía una descendencia que continuara el legado. Usted me dijo, David, ¿para qué vuelvo a levantar esto? ¿No hay continuidad? No tengo necesidad. Y eso me hizo una reflexión. ¿En qué punto, David, se tiene claro que no hay continuidad? Pues cuando la siguiente generación ves que lo has rechazado totalmente y era en este caso. ¿Eso se ve nítidamente? Sí. Sí, sí, yo creo que lo ves nítidamente cuando eres un empresario ya a cierta edad y tus descendientes tienen edad suficiente para haber rechazado la continuidad aun habiendo aprobado, como era en este caso. Habitualmente, por eso estamos hablando del legado. Da igual las dificultades que nos encontremos, somos empresarios. Y conseguir recursos o hipotecarnos nosotros y manejar activos y personas es a lo que nos hemos dedicado. Nos da igual que sea nacional, internacional, en una era digital o en un área totalmente diferente. Yo estoy seguro que los que estamos aquí tenemos diferentes inversiones en empresas que no son de nuestra rama. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es gestionar esos recursos. Ahora, necesitas esa motivación. La motivación, generalmente, en un legado es esa continuidad. El problema es cuando no la hay. Y a mí esta persona me hizo ver que pensando que estaba arruinado y que estaba en quiebra, decía, no, no, esto no es ninguna dificultad. Ya tengo los contactos, tengo los conocimientos. Volver a levantarlo es ponerme. Lo importante es esa continuidad. ¿Están de acuerdo? Sí, yo creo que la empresa familiar siempre tiene, en la mayoría de los casos, no puedes decir siempre, pero una voluntad de continuidad y de permanencia y de legado. O sea, lo que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. La familia, pues realmente, como dice José Luis, es que es un sustento. Ya no solo empresarialmente, sino socialmente, nuestra sociedad, la familia, tiene un peso muy importante. Y sí que se trabaja, y es una labor de un empresario familiar, trabajar también por la continuidad y por dar el relevo a las siguientes generaciones. Y eso es una buena labor de empresa familiar. O por lo menos, trabajar para saber qué es lo que se debería hacer en determinado momento con la empresa y con la familia. Eso es un punto muy importante, que es el liderazgo. Es decir, que el liderazgo permite que la cohesión sea más fuerte o menos fuerte, según la manera como llevar las cosas. Y esto debe tenerse muy en cuenta. A veces no se tiene tanto en cuenta. Y a medida que pasan las generaciones, pues el grado de adhesión va cambiando. Y llega un momento que no existe la adhesión suficiente para continuar. Entonces viene la separación, en algunos casos, el final de la empresa familiar como tal. Entonces, en este punto último, hay que procurar mantener el máximo los que quedan en la empresa familiar, un poco ese espíritu. Nunca será lo mismo que en el primer momento. Pero sí puede seguir teniendo muchos de los valores. Otro día, precisamente, en una sesión de empresa familiar con empresas japonesas, daban casos de grandes multinacionales como Escaseo, que imperan los principios de la familia de los cuatro fundadores, y están en 180 y tantos países. Y los tienen muy presentes. Esa cercanía con sus empleados, labores sociales, realmente, y cotizan en bolsa. Pero que los valores persisten en ese caso. Tengo unos datos que me ha facilitado uno de nuestros analistas de referencia, Enrique Marazuela. Enrique, gracias por el chivatazo, por aterrizar la cuestión. Porque veo que me están ustedes diciendo que los riesgos, fiscalidad, financiación, incluso la globalización, a pesar de que en la revista Inversión hace unos meses lo rebautizamos ya como reglobalización, porque es evidente que la pandemia también ha cambiado el escenario global. Pero, en el fondo, ustedes han identificado unos riesgos que son prácticamente los de siempre. Sin embargo, tengo unos datos para continuar hablando, porque, además, les quiero preguntar a continuación. 450.000 empresas españolas tendrán problemas de solvencia a causa de la crisis de coronavirus, del actual. Y 1,36 millones necesitarán llevar a cabo una reestructuración de sus deudas. Ahora mismo, mientras hablamos, hay un 40% de las firmas que tienen problemas de liquidez. Bueno, esto al final se ha concretado en estas cifras, que evidentemente retratan una situación general y habrá excepciones, como comentaba José Luis al inicio. Pero con este panorama, al menos, genérico, y ustedes hablando de legado, llega un momento también en el que, no creo, y por favor, hablamos un debate honesto, es un poco complicado, al menos a mí se me antoja complicado, un legado que es a largo plazo cuando no tiene resuelto el día a día. ¿Cómo se gestionan estas situaciones? ¿Cómo se combinan estos dos objetivos? Porque si dejamos de hablar de hoy, o sea, si mañana la compañía deja de existir, por los datos que acabo de comentar, dejamos de hablar de todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son realmente las habilidades que hay que tener? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las recomendaciones para gestionar una realidad que de momento ahora es complicada? Yo, perdón, yo insisto en que esto es asimétrico. Empresas que, en el caso de Fresenet es este, el 80% lo tienen en posición internacional, pues no les pasa nada. Esto ha funcionado incluso mejor que lo que había funcionado. La razón es evidente. El turismo extranjero no viene, como no vino el año 2020. Por tanto, los alemanes no van a Mallorca, pero se quedan en Alemania y allí siguen consumiendo Fresenet o más. Y, por tanto, no lo notan. Ahora bien, la mayor parte de empresas no tiene esta situación de privilegio. Y entonces, ahí ha habido la suerte de Europa. De Europa ha hecho, como decía antes, los deberes y allí han estado los ERTE y los avales ICO que han permitido aguantar la situación a partir de la resiliencia de la mayoría de empresas que son familiares. Y esto es lo que ha salvado el tema. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues que se han hecho bien ciertas cosas, estas dos, por ejemplo. No tanto, por ejemplo, el tema fiscal, donde no se han hecho las moratorias adecuadas, porque lo decías tú, es decir, ¿cómo vas a cobrar impuestos cuando la gente no tiene ingresos? Es imposible. Por tanto, ahí yo creo que no han estado acertados. También lo de las ayudas directas. Se dice, sí, vamos a dar la ayuda, pero si no llega, por cuestiones burocráticas, pues mal asunto. Yo soy optimista, lo soy porque lo soy, pero las empresas familiares tienen una ventaja que antes ha dicho aquí, que es la resiliencia y el afán de mantenerse y de proseguir el camino. Y eso es importantísimo ahora, porque este aspecto que lleva una actitud es fundamental para la recuperación. Es decir, el momento en que exista, que ya ha empezado la recuperación, las empresas familiares se van a poner las pilas seguro. Y ahora, mucho más que nunca, porque han visto pasar la muerte por delante. Yo, sinceramente, no creo que alguien se separe, se divorcie de su pareja porque ha tenido un mes malo. Si tú tienes una relación buena con tu pareja o tu empresa es viable y lo ha sido y has estado bien llevada, pero circunstancialmente tiene esta situación, como empresario, haces tus deberes, intentas, si estás en tu mano, evidentemente, pues lo que tengas que hacer para pasar este trance y como dice José Luis, esto llega un momento que tiene un fin y vuelven las cosas a recuperarse. Y la cohesión familiar es fundamental. En tiempos de problemas o te unen o te separan. Si tienes una buena cohesión familiar y estás convencido en el proyecto, porque si tienes un proyecto precioso, maravilloso, que llevas con tu familia adelante, pues oye, es que la vida es larguísima y tienes que tener esa visión a largo plazo y esa voluntad de permanencia. Lo cual no quita que realmente haya habido una situación muy complicada para muchísimas empresas y que ha podido, pues ha hecho lo que tenía que hacer, pero ha sido complicado y como he dicho José Luis, es que no se han recibido precisamente ayudas. Pero bueno. Yo creo que la principal ventaja que ha habido ahora es, primero, tanto las empresas familiares tenemos la cohesión de la familia, pero para mí mis empleados son parte de la familia. O sea, no sé, pero la rotación que solemos tener en nuestras empresas es muy, muy, muy pequeña porque hay gente que se le trata con una cercanía que al final ellos te devuelven y llegado un momento como el que ha habido ahora, ese apoyo de todos los empleados, por lo menos en mi caso, ha sido básico. Los ERTEs han funcionado muy bien, muy bien para todo tipo de empresas y ha habido financiación sobrada para quien estaba bien. Pero y cuando terminen los ERTEs, los empresarios se plantean o vamos a concurso o intento sobrevivir, acabo como un villano estigmatizado. Pues que termine el ERTE y no pueda sobrevivir no tenía viabilidad antes. Yo lo tengo clarísimo, mi sector, que es el gráfico, es el que más se ha transformado, el papel está desapareciendo. Yo veo cantidad de oportunidades nuevas en el web to print o en la decoración con vinilos, o sea, hay muchas otras actividades que hacer siempre que tengas ganas y capacidad de invertir. Para eso ha sido esta financiación que ha venido para aguantar este proceso y crear nuevos proyectos. Quien no ha hecho eso y lo ha utilizado ese dinero para tapar agujeros anteriores, ya antes tenía un problema. Esto ha acelerado un proceso únicamente. Es que te he visto gesticular, no sé si querías añadir. Nada, no, simplemente que dado el peso que tiene la empresa familiar en España, debería de verdad haber un plan específico en mi opinión. Nosotros estamos asociados en la DEFAM, la Asociación de Empresas Familiars de Madrid, pero es que es el 90% de las empresas, el 50 y tantos por ciento del PIB y más del 60 del empleo. O sea, si España tiene que salir adelante, realmente necesita poner foco en qué va a hacer con las empresas familiares, las pequeñas empresas, incluso las que no sean familiares, porque verdaderamente es el motor de la economía. no podemos estar dependientes de cuatro o cinco grandes empresas maravillosas, pero la realidad es la que tenemos y uno de los problemas que también yo creo que tiene la empresa familiar es esa falta de tamaño suficiente para competir en el extranjero. En el momento en el que sales, pues verdaderamente hay economías más desarrolladas que tienen otra capacidad y es complicado en ese sentido. Pero bueno, en ese sentido también, oye, la digitalización ha democratizado, vamos a decir, esa venta internacional, ¿no?, con acceso a mercados que de otra manera pues no hubiese sido posible y en eso también las empresas se han transformado. El momento actual nos dice, vamos, si les parece volvamos a cuestiones patrimoniales, pero el momento actual nos dice que, bien, la renta fija como sabrán, pues no da apenas dinero, la bolsa también como sabrán es cara y eso está fondeando recursos para invertir, por ejemplo, en empresas familiares. Planteaba un problema de tamaño, es un momento apropiado para solucionar ese tamaño, es decir, ¿está la empresa familiar preparada para abrirse a socios no familiares? Aunque sé que hay casos que ya lo han trabajado en los últimos años, pero de una manera más colectiva o con más naturalidad para ganar tamaño en España, que no solo es un problema de las empresas familiares, es un problema de la empresa en general aquí en España. José Luis, por lo tanto. Depende la situación de cada una y habrá casos en que habrá que abrirse y buscar una solución constructiva, pero la mayoría no será así, la mayoría continuarán siendo 100% una familia y en esto hay que distinguir mucho, otra vez, asimetría, los sectores y también dentro de los sectores donde te coge. Porque, por ejemplo, el turismo, el turismo doméstico se va a recuperar muy rápido y bien, el turismo extranjero no. ¿Por qué? Porque ese depende de los aviones. El año 19 vienen a España 83 millones de turistas extranjeros, 68 millones por avión. Si no vienen los aviones no va a haber turismo extranjero y, por tanto, donde te pesque. Si tú eres una de una empresa de turismo rural, pues irás bien. Si vas en las ciudades que reciben casi, casi solo turismo doméstico, irás bien. Si tú vas en la costa donde va el turismo extranjero, 2021 será un periodo de convalescencia porque realmente no estará. Luis, no hay problemas generales de competitividad en España, hay un problema grave de competitividad en España. Hay sectores a salvo porque al final cuando hablamos de tamaño estamos hablando en el fondo de competitividad. los hay, pero también yo creo que el punto para mí no es este. El punto es la mentalidad y la actitud, el afán del logro del empresario. Es decir, si el empresario no hace los deberes, pues entonces ¿qué quieres pedir? Pero si el empresario se pone, al final lo hace y ahí tenemos la experiencia de esta última década. donde muchos a principios de este siglo no querían ni oír hablar de salir, de salir al exterior y ahora ya están fuera y por tanto con esto ganas la dimensión y la competitividad porque fuera tienes que partir del asunto con todos los competidores instalados y por tanto no es tan fácil pero se puede, claro que se puede. David, ¿hay problemas de tamaño en las empresas familiares y estaríais dispuestos a recibir recursos que están buscando oportunidades? Pues yo creo que ahora se abren dos grandes oportunidades, muy grandes. Mi sector está pasando, está muy atomizado y se están creando muchas fusiones y adquisiciones que eso es una forma de crecimiento muy natural digamos sin perder propiedades la familia y también están entrando grandes fondos que quieren intervenir en tu empresa para hacerla crecer y aglutinar otro tipo de fábricas. Yo he estado muy presente en ese tipo de charlas por estar en otros foros como el Gremio de Artes Gráficas y tal y siempre se ha escuchado pero con recelo, nunca ha habido una actitud de sentarse a negociar. En estos últimos seis meses es increíble la cantidad de negociaciones que se han iniciado y que ya se están cerrando y auguro que en los próximos dos años nuestro sector fácil desaparecerá un 30% de los actores y todo eso se va a aglutinar en tamaño que nos hará mucho más competitivos para poder competir en Europa que principalmente es donde se puede mover el papel, no puede viajar a otro sitio en barco ni nada, solamente por transporte. Por lo tanto, creo que este movimiento y este revuelo que nos ha dado la crisis nos ha hecho abrir los ojos, coger miedo, decir que cualquier cosa nos puede tumbar de igual que patrimonialmente estemos fuerte, que traemos empresas con 50, 60, 70 años de historia, que una cosa de estas puede hacerte sufrir mucho y hay que tomar una actitud de enfrentarse y de hacer un tamaño mucho más sostenible. Cuando comentaba que había reuniones, se escuchaban y en el fondo no se tomaban decisiones, esa no toma de decisiones al final es una decisión también. Son los egos, pero las tomas yo lo que he visto siempre ha sido el ego empresario de que yo aquí mando y compartir esa dirección o cederla a otra parte es lo que ha evitado. Por números, cualquier fusión o adquisición o muchos de estos crecimientos son en el papel muy lógicos, pero claro, se pierden grandes poderes. Ahora mismo se ha dado cuenta la gente que a lo mejor es mejor perder un poco de poder o la totalidad, pero darle una continuidad y tener un tamaño suficiente para competir. En España somos demasiado pequeños, lo acaba de comentar Manuel, el 80 y tantos por ciento son pymes o 90, es que es demasiado difícil de competir en un mundo global y esto nos va a empujar a ese crecimiento. Comparado con las pymes de Alemania, de Inglaterra, de Francia, que son pymes mucho mayores que las nuestras, pero sí, y es cierto, a Río Revuelto siempre hay movimientos y adquisiciones y nosotros, por ejemplo, en nuestro sector hace menos de 15 días ha habido una venta de una empresa inglesa muy grande, muy potente, o sea que sí, yo creo que el empresario pues al final hace lo que considera que tiene que hacer y si esa es la vía que tiene que tomar pues la toma, o sea que como tú me dices, o no la toma y decide no tomarla, o sea que es lo que decide hacer en cada momento. Nos quedan un par de minutos de streaming, les quiero hacer una pregunta y vamos a ver si se animan y no me contestan como antes, más bien es una repregunta, dejemos al lado el asunto del legado que nos explicaban antes y contesten a calzón quitado casi, ¿es una empresa familiar un buen instrumento para crear patrimonio? Por supuesto, ¿por qué? No, no hay ninguna duda, porque vamos, una empresa para sobrevivir tiene que generar riqueza y familiarmente esa riqueza o cualquier empresario no entiende acumular riqueza por lo general en demasía fuera de la empresa porque no genera más, entonces nuestro concepto creo yo o por lo menos del que he compartido con muchos amigos es si tú tienes un recurso lo vuelves a introducir en el mercado de generar negocio para hacerlo más grande y patrimonialmente eso es de la familia lo que está yo creo que un poco confundido es las empresas familiares no suelen restar patrimonio a la empresa para llevárselo al título particular porque eso no genera nada algo tienes que sacar por supuesto tener una calidad de vida y una pequeña diversificación pero menos en mi caso llevamos 57 años y yo creo que hemos repartido dividiendos una vez por decir lo vamos a hacer pero no siempre se ha creado valor, valor dentro de la empresa bueno yo creo que el patrimonio da solidez a las empresas y obviamente tienen que generar patrimonio porque si no como vas a un banco a pedir un crédito para el negocio o como haces cosas que realmente si no tienes la solidez pues no puedes hacerlo entonces claro que son generadoras de patrimonio la cuestión es que en la empresa familiar en el 90 y tantos por ciento es que es la reinversión o sea es que es el negocio prima y lo que se intenta pues es más que prima es que te obligas a estar al día o sea es que y la gente o sea la vaca se muere si no le das de comer es que es así porque es que o estás constantemente reinventándote sacando cosas nuevas innovando y eso requiere inversión y la inversión pues tendrá que salir a un lado si tienes el patrimonio puedes hacer esas inversiones José Luis explica eso sin lugar a dudas que nos decía antes aquí hay tres ejemplos de empresas que se han transformado porque han hecho la transformación a partir de la reinversión de los excedentes bueno ¿cuál es la situación actual? pues que ahora no hace falta que salgan los excedentes del negocio vienen de Europa y la transformación que venga de Europa es fundamental que se aplique bien y yo soy optimista ¿por qué? porque las grandes empresas que serán los perces pues lo harán bien seguro que lo harán bien las pymes ¿por qué soy optimista? porque son empresas familiares porque dentro de las empresas familiares hay un cambio generacional de gente más preparada y porque las instituciones que estamos porque hace falta acompañarles en la transformación como las propias cámaras de comercio estamos absolutamente a echar el resto para ayudar a la gente y ahí colaboración público privada puede estar la clave de un nuevo salto de España de progreso y de modernidad concluimos si les parece el siguiente episodio reunirá a gestores vamos a dejarlo en bandeja ¿qué les pedirían en el momento actual a sus gestores? patrimoniales quiero decir ¿qué pasa? realmente seguridad ahora mismo lo que se necesita es seguridad de no perder bueno pues que aporte eso es complicadísimo eso que acabas de sentir o sea parece inocente pero es complicadísimo perdona Manuel pues en tiempos de dificultad que aporten el valor y el patrimonio que necesita la empresa para seguir avanzando y seguir pues eso con esa vocación de futuro eso es lo que le pedimos a un gestor patrimonial en momentos de dificultad de un negocio es lo que le pediría cooperación público-privada en este momento es clave y el poniendo el foco en la empresa el sistema es una economía social de mercado donde el motor son las empresas si no hay empresas no hay empleo no funciona por tanto colaboración público-privada el Estado es un instrumento al servicio de de la gente por supuesto de las empresas y en ese sentido toda la política tendría que ser coherente con esto y la ventaja de estar en Europa ya la hemos vivido es decir que en los últimos 45 años el salto que ha dado España ha sido mayúsculo ahora hay una oportunidad de superar la desgracia y dar otro salto estar en Europa tiene sus ventajas creo que sí dime claro es que la gran espada de Damocles que tenemos las empresas familiares es el tema de la transmisión y la sucesión esta nueva generación de nuevos impuestos que se van a imponer en breve eso va a hacer mucho mucho daño y va a hacer que de segunda a tercera generación las empresas sean muy difíciles de continuar al diluirse los porcentajes y tener que tributar a los tipos que se están hablando y eso es algo que deberíamos de empezar a tratar y a poner un poco de defensa como nos carguemos el tejido empresarial solo por la dilución y después por la generación de impuestos esto va a ser solo de multinacionales vamos a vernos abocados a la venta porque no va a ser sostenible el pago para tener la continuidad creo que es básico es lo que les preguntaba al inicio del episodio si la fiscalidad también es una amenaza inédita totalmente la mayor que tenemos ahora en relación a otras crisis abrimos nada como estamos en youtube no hay problemas de cortes de nadie más pero vamos a dedicar un par de minutos a profundizar en la nueva fiscalidad que se nos está planteando que no sé para qué año vaya porque tampoco se tiene que salvar el 23 22 es imposible que la aplique no puedo estar más de acuerdo con David verdaderamente si tú entiendes que un país son sus personas y sus empresas lo que tienes que hacer es colaborar para que haya una continuidad en el momento en el que el gravamen en el que un sucesor recibe esa empresa es desorbitado es que no le va a interesar o directamente no va a poder hacer frente a ese impuesto y lo que hará pues oye le regalará de su herencia o la venderá o hará lo que tenga que hacer y eso sí que tiene consecuencias a largo plazo y eso es muy importante la verdad que se cuide tenemos la suerte de estar que José Luis con nosotros que bueno por su condición de presidente de la cámara de España tiene sabe mejor que cómo van los plazos y cuáles son las últimas novedades sobre todo esta reforma yo me he harto de decir que en tiempos de dificultades no mover las cosas que pueden hacer daño la fiscalidad es una es evidente que tienen que pensar una reforma fiscal muy bien ahora que piensen que sea coherente con el sistema que vivimos si hemos dicho que el motor es la empresa pues vigila que no te la cargues y por tanto yo creo que esto es un tema importante y en relación con las empresas familiares ¿por qué se incorporaron fue Felipe González unas bonificaciones? porque si no la gente se tenía que vender las empresas ¿y por qué? porque había un impuesto sobre sucesiones que impedía el poder continuar esto era una barbaridad y hicieron muy bien incorporando esos beneficios es evidente que esto ahora sigue vigente y hay intentos de cambiarlo y subirlo bueno la voracidad fiscal ya sabemos lo que es pero cuidado con esto porque si tú en este país dislocas la empresa familiar te has cargado el país y por tanto tienen que ser todas las medidas muy cuidadosas con esto pues ahora sí tenemos que dejarlo pero nos quedamos con con esta conclusión al final hemos visto que la fiscalidad por sus por sus elementos es es el riesgo mayor que teníamos que tenemos sobre la mesa para las las empresas familiares pues José Luis David muchísimas gracias por 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 estar con nosotros por hacer streaming con nosotros y espero verlos pronto de nuevo por la revista muchísimas gracias y a ustedes sigan con el siguiente episodio saben que YouTube se lo ofrecerá a continuación así que no tienen que hacer nada más que dejarle trabajar les dejo con con Alejandro Ramírez y su mesa de especialistas para continuar con Patrimonial gracias por su tiempo y hasta la próxima bienvenidos al segundo episodio de Patrimonial el foro que organiza la revista Inversión con el apoyo de Abban y la colaboración de Adefam en el primer episodio los empresarios familiares que participaron en la mesa redonda moderada por Ismael García Villarejo mostraron su preocupación por la nueva fiscalidad que va a llegar y sobre todo exigieron un nuevo marco diferente que sirva para garantizar la continuidad de la empresa familiar este será el punto de arranque de esta segunda mesa en la que contamos con la presencia de Bárbara Mambrilla abogada especializada en fiscalidad de empresas familiar y vinculada a Adefam hola Bárbara ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días Ignacio Jiménez subdirector de planificación del departamento de planificación patrimonial de Abban España hola Ignacio ¿qué tal? hola buenos días y Luis Bravo socio de de Cuatro Casas especial que dale buenas tardes muchas gracias pues os lanzo ya la primera pregunta que se une al término de esa de esa primera mesa y es ¿qué marco fiscal necesita la empresa familiar en España que contribuya a su continuidad a su sostenimiento y que favorezca un clima de inversiones favorable ¿qué debería contener ese nuevo marco fiscal? bueno yo por empezar yo mismo yo es que creo que aquí hay una doble problemática ¿no? por un lado podemos hablar del marco fiscal ideal que consideramos que podría ser ideal pero por otro lado el de la seguridad jurídica que es fundamental o sea el marco puede ser mejor o peor pero yo creo que una de las cosas que al final perjudica más es no tener seguridad jurídica sobre lo que tengamos encima ahora mismo y bueno eso lo vemos constantemente no solamente porque efectivamente nosotros tenemos una normativa estatal una autonómica una local que al final te pueden modificar sino que al final muchas veces no sabes dónde va dónde dónde puede ir el régimen que tenemos ahora mismo un ejemplo claro es Madrid donde ahora mismo hay una bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio del 99% del impuesto sobre sucesiones y donaciones pero que parece que dentro de poco eso puede cambiar entonces lo que tiene que dar es cierta o sea cierta seguridad para saber que la planificación patrimonial que puedes hacer en un momento determinado te puede servir para ciertos años una de las cosas que nosotros vemos ahora mismo es en casos de planificar las estrategias de empresa familiar principalmente una de las cosas que estamos diciendo es que tenemos que esperar para ver qué es lo que va a ocurrir con respecto al marco ideal pues está claro yo creo que hay bastante acuerdo con que el gravamen sobre el ahorro al final y sobre el patrimonio es más alto en España que en países de su entorno y eso es una cosa que está más o menos clara el impuesto sobre el patrimonio que al final ponen un ejemplo que al final siempre es la clave de todo esto el trabajar y planificar impuestos sobre el patrimonio que te llevará a planificar correctamente también el impuesto sobre sucesiones y donaciones pues al final vemos que España es uno de los pocos muy pocos países que lo tiene y además con unos tipos impositivos relativamente altos o sea pensando que puedes llegar a tener un marginal del 3,5% pues con eso ya comenzamos a tener ahí un problema entonces yo creo que por un lado seguridad jurídica por otro lado el marco óptimo que ya podremos hablar y podremos considerar ciertas cosas Bárbara Pues sí muy en la línea de lo que comentas efectivamente yo creo que es muy importante tener un marco normativo estable en primer lugar creo que las normas actuales sobre todo las que regulan figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio el impuesto sobre sucesiones y donaciones que afectan de manera muy directa a las empresas y a las familias y a lo que es la empresa familiar es muy antiguo estamos hablando de los años 90 y se puede adaptar pues en conceptos como lo que conocemos como el grupo familiar se puede extender la interpretación que se hace de lo que son activos afectos el papel que juega la tesorería en las empresas sin tener en cuenta su procedencia tal y como se está interpretando hoy en día por parte de la administración y bueno pues incluso reflejar a nivel normativo criterios que ya están bastante asentados como la validez de la reinversión de lo que se obtiene en la transmisión de la empresa familiar adquirida en otros activos y bueno pues aspectos como estos me parecen esenciales efectivamente hace falta un poquito más de homogeneidad si revisamos la normativa que hay en las comunidades autónomas en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones bueno pues tenemos una casuística impresionante tenemos comunidades como Extremadura o Andalucía en las que hasta puede adquirir mortis causa incluso gente ajena a la familia siempre que lleve una antigüedad determinada y que ejerza funciones en determinadas comunidades como Galicia pues te exigen un porcentaje de titularidad muy elevado también es verdad que amplían el grado de parentesco bueno pues hay una variedad impresionante que a lo mejor se puede consolidar un poco a nivel estatal que siempre juega como mínimo y bueno pues en todo esto hay que y el impuesto sobre sociedades también por supuesto tiene que ser más sencilla la aplicación de sus incentivos de manera que que algunas empresas renuncien a aplicación de incentivos por su complejidad pues es algo que no nos podemos permitir yo creo y esta creo que es la línea en la que en la que debería ir ese marco ¿no? Luis ¿qué puntos? Para repetir lo que han dicho mis compañeros que estoy muy de acuerdo con todo ello a ver a mí me gustaría un poquito tomar distancia o sea estamos en una coyuntura de reforma fiscal como casi siempre porque en este país casi siempre estamos en una coyuntura de reforma fiscal todo el que viene lo primero que hace es reformar los impuestos pero bueno en esa coyuntura que nos encontramos que también está orientada hacia otra situación que tenemos que es la pandemia y la necesidad posiblemente de subir la recaudación fiscal sea como sea pues claro entre medias pilla un tema que es transversal que es la empresa familiar y la pobre empresa familiar que tiene unos beneficios fiscales propios impuesto de patrimonio impuesto de sucesiones no más que eso ¿no? pues a veces si nos olvidamos de que representa más del 80% de las empresas de que son las que resisten mejor a la crisis son las más resilientes entre otras cosas porque el empresario pone su patrimonio al juego del mantenimiento de la empresa y de los puestos de trabajo que eso conlleva ¿no? este que es un objetivo en el que debería estar alineado cualquier gobierno en una situación de crisis pues debería ser muy respetuoso con cualquier cosa que haga con la empresa familiar es cierto que tenemos una situación fragmentada en las comunidades autónomas y en unas pues independientemente de las empresas familiares o no en definitiva pues hechos como lo que es la tenencia a un patrimonio o la sucesión pues la graban de forma distinta pero bueno también es una situación que la ha favorecido la propia constitución española ¿no? con un principio de corresponsabilidad fiscal con un principio de cesión de competencias y un sistema de financiación autonómica en la cual cada comunidad autónoma se hace responsable y en la que han sido las propias comunidades autónomas no una de ellas sino entre todas las que han generado esas diferencias por lo tanto yo creo que ahora culpabilizar a unos o ensalzar a otras tampoco tiene mucho sentido cada uno es responsable de lo que ha hecho y eso les ha funcionado a unos mejores y a otros ¿no? ¿qué es un buen momento para volver a replantearse lo que se hizo? bien pero en definitiva sería recortar competencias porque las competencias a día a día y a mí eso se me atoca es un tema complicado entrando ya en empresa familiar pues obviamente ya lo habéis dicho el régimen está un poquito viejo no nos olvidemos del entorno europeo España lo tiene bastante desarrollado con respecto a otros países o sea no aquí hay pseudoempresas familiares como son vehículos inmobiliarios o determinados vehículos que tienen cabida en la exención que en otras jurisdicciones no la tendrían por lo tanto yo no creo que España en su globalidad sea un país donde tenga un maltrato por ese lado sí que es cierto que olvida un hecho fundamental y es que el patrimonio de un empresario no se circunscribe sin pinta a la empresa todo el patrimonio es uno y cuando un empresario se mete en problemas se mete en problemas todo su patrimonio los abogados sabemos que es dificilísimo generar cortafuegos para llegar y blindarles como por ejemplo sí que se puede en otras jurisdicciones con mecanismos como las fiducias el trust que se puede en otras jurisdicciones España no nos lo permite y todo lo que queramos separar pues podemos utilizar a lo mejor los seguros de vida los unit link para intentar segmentar ese patrimonio o cositas pero son muy pocas las que se pueden hacer por lo tanto el patrimonio está ligado a la vida del empresario luego además hay una incapacidad de poder distribuir eso adecuadamente hacia tus hijos o hacia tus sobrinos o hacia quien sea tus heredores porque el código civil español es tremendamente riguroso con el respeto a las legítimas y hay pequeñas excepciones básicamente financieras de naturaleza financiera para poder modular esto por tanto si de verdad alguien quiere ayudar a la empresa aparte de no machacarla mucho con la fiscalidad habría que empezar a pensar un poquito en un estatuto de empresa familiar que no fuera estrictamente fiscal sino que fuera civil y tocada pero bueno eso es otras materias que si quieres dejamos para otra pregunta más adelante apuntaba lo del tema del patrimonio porque en este escenario de incertidumbre que están viviendo las empresas familiares puede provocar el que se mezcle mucho más el patrimonio personal con el empresarial lo estáis viendo en estos momentos que cortafuegos se podrían poner para evitarlo de forma constante yo creo que es uno de los elementos fundamentales en los que más trabajamos tanto mezclar propiamente patrimonio familiar o patrimonio de la familia con el patrimonio empresarial lo que estamos viendo nosotros y ahí es una de las de las cosas que más quebraderos de cabeza nos está produciendo es la problemática de la tesorería dentro de los grupos empresariales de las empresas donde al final cada vez están teniendo más peso y de alguna forma eso puede acabar contaminando la problemática de la viabilidad fiscal de la empresa familiar ¿qué es lo que nos encontramos aquí? yo creo que un doble problema por un lado este el puramente fiscal y por otro que muchas veces con la tesorería se está siendo demasiado riguroso demasiado estricto por parte del legislador y de tributos muchas veces donde se está considerando que siempre la tesorería sí o sí al final no forma parte no es un activo necesario para desarrollar la actividad y por lo tanto se está descalificando como activo afecto esto yo creo que nos está produciendo algún tipo de problema y sobre eso sí que esperaríamos que pudiera haber algún tipo de solución con respecto al patrimonio familiar nosotros somos un banco a nosotros nos gusta el patrimonio financiero es lógico entonces nosotros ahí siempre recomendamos muy mucho que el patrimonio financiero que por supuesto es necesario para sustentar la actividad económica y eso es así al final lo decía Luis se confunde una cosa con la otra y el empresario va a acabar poniendo parte de ese patrimonio allí sí que recomendamos muy mucho el tener esas dos bolsas diferenciadas el patrimonio financiero necesario dentro del grupo empresarial para tenerlo y el patrimonio financiero propio personal de las personas individuales de forma separada si encima conseguimos utilizar algún tipo de estructura o vehículo como puede ser por ejemplo el unit link que es de los que realmente están funcionando pues yo creo que una estructura de esa puede ser más o menos eficiente pero ahí sí que vemos que la rigurosidad con la que aplican la problemática de la tesorería dentro de las sociedades nos está generando les está generando a los empresarios muchísimos problemas pues realmente y un poco en la línea y para no para no extenderme demasiado lo cierto es que ese límite que se produce como consecuencia del efecto en el análisis de patrimonialidad de la tesorería pues limita mucho las posibilidades de inversión y de eficiencia financiera dentro de lo que es la propia estructura empresarial y efectivamente por eso tanto desde el punto de vista inversor y financiero como desde el punto de vista fiscal pues lo interesante cada vez siendo más separarlo y no mezclarlo porque perjudica porcentajes de afección porcentajes de patrimonialidad etcétera no hay mucho margen como digo dentro de la empresa porque tanto si se invierte en producto financiero como si se mantiene en tesorería eso perjudica el análisis pues tanto de importe afecto como como el análisis de patrimonialidad y efectivamente pues en productos tampoco hay mucho margen el unit link es bastante es bastante útil y bueno pues hay otro tipo de estructuras societarias que me imagino que comentaremos después que fuera de España tienen bastante más uso aquí parece que todavía las empresas familiares no han entrado mucho en eso pero que también pueden ser útiles y que se pueden se pueden analizar a esos efectos Luis yo es que tu pregunta la había captado más por el sentido un poco de los mecanismos de protección de los empresarios aparte de que hagan un buen uso de sus negocios y sobre todo de su condición de administradores porque si hay una cosa que se produce en las empresas familiares es que toda la familia o una parte importante de ella o alguien normalmente el dueño de la empresa es el administrador y por lo tanto responde con todo su patrimonio de lo que le ocurra a la empresa pues bueno quizás la primera medida la más urgente es tener blindado eso y alguien me dirá y bueno y cómo se blinda uno como administrador de una empresa pues haciendo un ejercicio dirigente del cargo nunca de otra y la verdad es que el derecho le brinda muchas muchas posibilidades una de las cosas más importantes que ponen a los abogados es un poco una labor pedagógica de cómo ejercer ese cargo de forma eficiente cuando uno tiene que levantar la mano y pedir ayuda básicamente porque oye los negocios pueden salir mal y eso no es culpable lo que sí que es culpable es ser negligente en la gestión de una crisis por lo tanto primer aviso este y luego hombre si uno se ordena adecuadamente pues la verdad es que a día de hoy si hay una cosa que funciona relativamente bien y que la mayoría de los empresarios de este país que están un poquito bien informados ya lo tienen organizado o están en ello son las estructuras holding en definitiva se trata de segregar los puros riesgos de negocio de las actividades donde están más sometidos y poder distribuir los dividendos lo que son los beneficios hacia una sociedad que haga las veces de banco que esté por encima que haga las veces de sociedad holding tratando un poco de separar y allá esa tesorería puede refluir otra vez a las compañías que lo necesiten en forma de préstamos en forma de garantías pero de alguna manera se trata de segmentarlo jurídicamente entonces bueno pues ambas medidas si se gestionan de forma correcta un ejercicio dirigente del cargo administrador más una estructuración por vía de sociedades holding drenando la tesorería que tiene a día de hoy un coste muy pequeño hasta el 1 de enero era del 0% ahora es del 1,25 en el impuesto sobre sociedades con ese pequeño coste pues la verdad es que las empresas pues pueden empezar las empresas familiares a organizarse desde un punto de vista financiero un poquito mejor o sea que esa herramienta de momento no la han quitado la tenemos ahí ahí nos encontramos y lo hemos visto en algún caso con un pequeño problema y es que el que no tenga ya estructurada su grupo familiar con esta estructura holding le está costando muchas veces dar el paso y ahí es un poco con la inseguridad jurídica o sea no estamos teniendo certeza por parte de la dirección de tributos muchas veces de decirnos oye esta operación de este tipo se puede hacer una vez que te quitan esa certeza la verdad es que es complicado muchas veces decirle o aventurarte a hacer una reestructuración de este tipo que sería necesaria porque además por parte de la inspección estamos viendo que están siendo en cierta manera a veces agresivos también con estas reestructuraciones están en plan de inspección entonces si sumas una cosa a la otra muchas veces cuando le quieres decir oye hay que ser prudente hay que hacer las cosas correctamente creemos que una estructura de este tipo es lo que más te favorece cuando empiezas a contarle las cosas los contras no son los contras pues muchas veces al final pues se genera una cierta incertidumbre por parte del empresario y decide no tomar medidas que esto liga un poco con esa parte de inseguridad jurídica y el no tener todas las reglas ordenadas para poder hacer ciertas cosas que por otro lado son perfectamente necesarias y cuanto antes lo haga mejor cuanto antes lo haga mejor eso es verdad que el otro día le dábamos vuelta a eso y a veces hay que dar ese paso y es mejor hacerlo efectivamente cuando se está construyendo cuando su valor es más pequeño cuando mejor lo puedes justificar que no obedece principalmente a causas fiscales sino que obedece a causas de otra naturaleza entonces porque la inspección podrá hacer lo que quiera al final son los tribunales de justicia los que tienen que pronunciarse y de momento se pronuncian favorablemente a los contribuyentes por eso también podemos permitir yo creo el animal a la gente a hacerlo Luis Luis antes has tocado el tema de las herencias y también bueno de la necesidad de cambiar esta norma antigua que rigen la empresa familiar sería un buen momento también de cambiar el código civil por ejemplo la relación con la libertad de testar hombre yo no sé si cambiar el código civil con la libertad de testar porque claro eso involucra muchas cosas la verdad es que da mucho gusto cuando uno viaja por países y conoce mundo y se da cuenta de cantidad de países donde hay una libertad total de testar por parte de uno y de hacer con su dinero lo que dé la gana y no tener un poco la esclavitud de los hijos si acaso la generosidad pero no la necesidad con lo cual si además lo aterrizas en el tema de la empresa familiar pues es especialmente sangrante ahora yo no sé si hay que cambiar todo el código civil pero ya se hizo una modificación hace ya bastantes años que en la práctica yo no sé vosotros pero yo la he visto aplicada cero veces que es la posibilidad de pagar parte de la legítima de forma desigual haciendo que obviamente el favorecido tenga cinco años para con la empresa familiar para que tenga tiene hasta cinco años a financiación cero coste para que a sus hermanos o los otros legitimarios les pueda llegar y les pueda satisfacer obviamente obliga a hacer una salida de caja para poder aportar esto una financiación a ver es una gimnasia que quizás lo más posible o lo más inteligente es decir oye en harás a favorecer la viabilidad de la empresa familiar pues desde luego una sucesión igualatoria a veces es un desastre y eso los que llevan conflictos de empresa familiar lo saben hombre intentar favorecer que se tengan unas herramientas cuando así sea la mayoría de los padres normalmente quieren que sus hijos se le den por partes iguales estamos hablando de casos patológicos pero los casos patológicos cuando se dan es porque hay un problema entonces si no les pones una solución es que el problema va a llegar sí o sí y esto por desgracia oye quizás yo vivo en un hospital jurídico y por lo tanto veo los casos patológicos pero por desgracia claro nosotros vemos muchos y vemos que están muy enconados y que casi siempre acaban afectando la marcha de la empresa familiar entonces bueno pues una reforma en ese sentido me atrevo a apuntar que sería muy bienvenida bueno si es cierto hay una de las cosas que has comentado es cierto por lo que nosotros percibimos pero es verdad que no estamos en un hospital entonces al final a nosotros nos llega prácticamente todo todas las problemáticas en el 90% de los casos las legítimas o sea no acaban siendo un problema es verdad que los ascendientes quieren dejarle la herencia a los descendientes y que bueno que tengan estos tres cupos al final no suele resultar un problema pero es verdad que si hubiera cierta libertad favorecería muchas veces pues ciertos problemas con los que nos encontramos en cualquier caso nosotros cuando nos encontramos con un problema de estos que es más irresoluble efectivamente lo mandamos al hospital para que sean ellos los que lo arreglen los que arreglen la cosa esa es la verdad que llega a la voz y no si, si, si no porque es complejo el 90% de las veces es bastante complejo solucionarlo si, si si, es cierto que vamos a ver modificar el código civil yo siempre siempre que sale esto digo que realmente como es parte de nuestra filosofía de vida la regulación del código civil y de nuestra propia idiosincrasia pues me parece que va a costar va a costar lo que si es cierto es que en la práctica vamos viendo encuentras más flexibilidad de la que en principio parece con otros instrumentos empiezas a regular instrumentos pues como el protocolo con unos buenos acuerdos societarios con unos buenos testamentos con cláusulas que son bastante útiles y que funcionan y al final encuentras la manera de lograr el objetivo que quiere el causante que quiere el ascendiente y bueno pues solemos conseguirlo o sea que en un primer momento parece que es muy inflexible nuestra normativa pero es cierto que hemos encontrado en los hospitales jurídicos hemos encontrado instrumentos para conseguirlo que sería mucho más fácil por supuesto por esta vía sin duda pero que hay formas y que al final casi siempre conseguimos tranquilizar a quien quiere ordenar su sucesión de manera adecuada eso es así Si volvemos al marco fiscal que marcaba el inicio de esta mesa de debate si finalmente se impone lo que parece que quiere el gobierno con esa triple subida sociedad de patrimonio sucesiones y donaciones ¿qué futuro tiene la empresa familiar? ¿está en riesgo o pone en peligro la continuidad? Bárbara no sé si en Adefant también te tenéis Vamos a ver la empresa familiar se caracteriza que por superar retos siempre porque al final lo que tienen en riesgo es un patrimonio como decíamos propio y porque además la estabilidad de la familia suele estar ligada a la estabilidad de la empresa y a viceversa entonces tienen unos resortes y unos recursos que suelen ser bastante eficientes para superar crisis y momentos difíciles yo creo que es cierto que la crisis en la que nos hemos metido como consecuencia de la pandemia ha afectado a las empresas familiares como a todas las empresas sí que suele suceder que las empresas familiares financieramente suelen estar sanas pues porque tienen una política bastante especial en el reparto de dividendos suelen reinvertir casi todo los beneficios en la propia empresa suelen ser empresas sanas entonces yo creo que pueden estar un poco en mejor situación de otras empresas sin lugar a dudas lo que sucederá si el marco no es favorable es que indudablemente el incremento de actividad que va a haber porque tiene que haberlo porque venimos de una caída tan grande y tan marcada que va a haber un incremento de actividad y por tanto de ingresos no va a tener el reflejo en crecimiento económico en reinversión y en creación de empleo que debería tener entonces creo que ese va a ser el efecto pero creo que como superar una circunstancia adversa se superará lógicamente como digo no tendrá el mismo efecto que deseable incluso en recaudación porque al final generar empleo es incrementar recaudación hay más cotizaciones hay más recaudación por vía del impuesto sobre la renta que es el que más recaudación logra incluso en impuestos indirectos vía consumo yo creo que el efecto será ese yo con respecto a esto yo aquí veo o sea preguntabas si el posible incremento de impuestos del que se está hablando me imagino que nos referimos sobre todo al impuesto sobre el patrimonio y su establecimiento un mínimo estatal en todo en todo el territorio y también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que ya veremos cómo puede quedar si afectaría a la empresa familiar yo creo que yo creo que en tanto en cuanto se mantengan los beneficios para la empresa familiar desde el punto de vista de la exención del impuesto sobre el patrimonio y la reducción pues el 95-99% del impuesto sobre sucesiones y donaciones yo creo que ahí no tiene por qué haber tanto problema de hecho estoy convencido de que gran parte de la empresa familiar está dispuesto a asumir un poco más de coste impositivo siempre y cuando se le respeten estas exenciones y estas reducciones ¿no? otra cosa es otra cosa es cuando yo ya no tengo la empresa familiar es decir a mí me han comprado la empresa familiar me he salido he cogido un dinero y donde yo antes estaba teniendo una exención en el impuesto sobre el patrimonio sobre una cosa que valía X o X menos tal porque como se valora de forma diferente me han dado X millones y de repente tengo que pasar sobre todo en comunidades que no tienen bonificado el impuesto sobre el patrimonio por 31 de diciembre y pagar impuestos sobre el patrimonio y es que lo vemos ¿no? y dicen yo pago una vez voy a intentar no volver a pagar ¿por qué? porque es que es que es realmente doloroso o sea tener que pagar esos importes sobre un impuesto sobre el patrimonio cuando te han cambiado la empresa por esa liquidez en un momento determinado y ahí sí que veo que puede existir cierto riesgo y el riesgo muchas veces comienza por deslocalizaciones no solamente deslocalizaciones dentro del propio estado donde estamos viendo que posiblemente además no sea una cosa sana ni congruente ni buena el que la gente esté cambiando su domicilio por una motivación puramente fiscal de una comunidad autónoma a otra sino incluso deslocalizar el patrimonio financiero para si la cosa se complica muy mucho al final deslocalizarse ellos también en un momento determinado a un país en el que no se paga impuesto sobre el patrimonio pero es que algunas cuotas del impuesto sobre el patrimonio o sea solamente la cuota sirve para vivir perfectamente en cualquiera de los otros países entonces yo creo que ahí tenemos ese doble problema mientras se mantengan los beneficios para la empresa familiar yo creo que no va a haber problema si los costes de no tener empresa familiar son como pueden llegar a ser o como en cierto caso de lo que hablábamos de ese 3,5% de marginal en el impuesto sobre el patrimonio pues ahí sí que podemos empezar a ver ciertos movimientos y cierta incomodidad de los contribuyentes con esto Luis bueno estoy de acuerdo que los beneficios yo creo que en principio nadie está hablando de meterse con ellos tampoco hablan de mejorarlos lo cual es muy triste que llevemos hablando de esto años y años y nadie nos haga caso pero bueno pero nos olvidamos de la interacción que hay o sea al final el empresario tiene una familia tiene un patrimonio además se ha preocupado por intentar hacer algún tipo de ahorro de cosa que esté al margen de la empresa familiar pero ahora llega la crisis y muchas veces ese patrimonio interactúa porque tiene que interactuar porque hace falta y luego a veces pues incluso cuando ha vendido la empresa pues se está volviendo a emprender porque yo la mayoría de los empresarios que conozco que ha llegado un private equity un capital riesgo les ha comprado inmediatamente están con el chip y ahora qué vamos a hacer con el dinero primero dicen que no van a hacer nada y luego inmediatamente otra vez las entidades financieras estáis encantadas porque queréis captar su dinero pero ellos sienten que quieren hacer algo más y casi siempre y luego están los inmuebles ellos buscan formas de emprender también que esto a este país le hace mucha falta le hace mucha falta que la cultura del emprendimiento no solo no se pierda con los que ya la han tenido sino que se transmita y encima se potencie y en esa parte es donde yo creo que un incremento de la presión fiscal sobre producto financiero sobre otro tipo de inversiones inversiones pasivas eso puede ser muy negativo entonces a ver hay que sacar el dinero de algún sitio porque eso es obvio o sea esta fiesta de fondos que nos van a llegar no son gratis vamos a tener que volverlos el sobreendeudamiento de PIB que tenemos hay que hacerlo y lo único hombre que la sabiduría de quien hace una reforma fiscal debería estar quizás en quitarle el sesgo político e irse a un riesgo de eficiencia económica siempre he defendido que esto no es un tema político es un tema básicamente de economía y que bueno ahí está la famosa curva del Afer que uno básicamente traducido para que lo entienda todo el mundo pues que si uno ordeña demasiado a la vaca la acaba matando pues hay que intentar ordeñar a lo justo para que nos dé la mayor leche posible pero siempre dejando que la vaca pues siga estando sana y pueda seguir dándonos leche durante mucho tiempo y quizás estos primeros años habría que intentar que esa presión sobre otro tipo de bienes o de productos fuera un poquito más relajada entonces las cosas para que los empresarios se pudieran recuperar aunque sí que es cierto que las empresas familiares pues son más sanas y están menos endeudadas etcétera pero claro es que han tenido que endeudarse porque han dejado de vender y han seguido teniendo que llegar y pagar en muchos casos los EREs no han sido automáticos o sea esos tres millones y medio de EREs no alcanzan a toda la población trabajadora de España mucha gente ha estado medio gas mucha gente la han bajado las ventas de una forma drástica y ha habido muchos negocios que o no se van a recuperar o van a salir transformados en su forma de hacerlo y van a necesitar inversiones sobre todo tecnológicas muy importantes en los próximos años claro para que la empresaria afronte eso necesita dinero y necesita un poquito de gasolina creo que esa visión que por cierto en nuestro entorno es la que están tomando países como Italia que el otro día hablábamos de Italia y de lo que está haciendo Draghi van en una línea y dicen no bueno es que es una ideología distinta no es que esto en economía parece mentira pero es que las fórmulas son las que son entonces claro cuando tú llegas y a uno le dejas respirar pues puede que hasta retome el resuello y pueda volver a correr si le obligas a seguir corriendo pues es hasta que revienta y ahora mismo yo creo que a los empresarios familiares lo que hay que dejarles es que tomen un poquito el resueño este 2022 inclusive el 2023 y luego si acaso le vamos a incrementar la presión vuelvo a decir no tanto a nivel de las empresas que también sino a nivel tal y quizás hay que mutualizar un poquito más el golpe al principio no pues claro nadie se atreve a hablar de una subida de impuestos indirectos que realmente es lo que hace mutualizar el golpe estamos hablando de bajar la luz de que si es progresivo o es degresivo estamos en ese debate tan bizantino y tan filosófico pero quizás es por donde habría que tirar un poco más un poco por completar lo que habéis dicho también se encuentra ahora la empresa familiar con que vehículos tradicionales para dirigir parte de su patrimonio como el caso de la SICAR pues se encuentran con un endurecimiento de sus condiciones ¿cómo le puede afectar esta deslocalización y cierre de SICAR? ¿qué vehículos alternativos puede encontrar? Yo lo primero y un poco porque nos estamos encontrando con toda la casuística y yo creo que va a haber muchas soluciones hay una única solución al final aquí hay muchas SICAR que no van a cumplir pero yo creo que dentro de eso lo que nosotros nos estamos encontrando es que dependiendo de la composición de la SICAR de quienes estén detrás de esa SICAR y de que tenga la SICAR si la SICAR ha ganado o no ha ganado durante todos estos años y en qué momento se encuentra cuando entre el régimen transitorio pues yo creo que nos vamos a encontrar con diferentes soluciones y muchas de las SICAR van a intentar llegar a cumplir con el nuevo requisito esos 100 accionistas con inversión de 2.500 euros cada uno y muchas lo van a conseguir porque muchos están realmente ahí están realmente cerca y es posible que comercializando algo más esas acciones que pueda tener la SICAR pues puedan llegar a tener esas participaciones suficientes otras directamente ni lo van a conseguir ni lo pretenden si se les habilita ese régimen de salida que puede ser bastante flexible y bastante bueno en cierta manera pues van a optar por liquidar la SICAR y luego nos encontramos con muchas sociedades normalmente las sociedades no suelen ser es más la persona física la promotora de la SICAR pero sí que existen SICAR dentro de los activos de sociedades y empresa familiar además que bueno pues que en este caso pues muchos dios están diciendo bueno yo posiblemente no voy a cumplir pero me voy a quedar como estoy porque la SICAR al final puede ser un vehículo de gestión de tesorería muy útil muy válido tributaria al 25% dentro de la SICAR si esto puede seguir siendo así pero yo quiero tener este brazo financiero puro con esa facilidad de poder gestionar una cartera dentro y de poder tener liquidez de forma inmediata y me voy a quedar ahí entonces yo creo que ahí sí que vamos a ver muchas alternativas en cualquier caso yo sí pienso que es una pena perder un vehículo que puede ser muy eficiente desde el punto de vista fiscal para gestionar el patrimonio esa es la verdad Bueno parece que de hecho volvemos a lo mismo en países del entorno el tratamiento que se está dando a estos vehículos es un poco esperar al reparto a la distribución o a la liquidación y mientras la inversión se encuentra dentro del vehículo pues dejarla respirar entonces para empezar ya estamos yendo un poco en dirección contraria sí que es cierto que yo tengo que decir que ya llevo bastantes años viendo que la SICAP perdió un poco de interés dentro de la empresa familiar pues a raíz de ya la famosa sentencia del Supremo del 13 ya bajó un poquito su utilización y la buena prensa que ha tenido también muchas veces ya había tenido ya había gente que te decía no pero eso en fin había empresarios que no hay otros vehículos que van cogiendo fuerza tenemos la SOCIMI que bueno sobre todo la empresa familiar europea vamos está muy familiarizada y es muy atractiva la Sociedad de Capital Riesgo está bendecida por la Dirección General de Tributos y bueno pues parece que también es un vehículo óptimo y para las latinoamericanas la ETV que es que es maravillosa es la holding que tiene un beneficio y es que es muy bueno para el socio porque hay instrumentos que no son tan efectivos para el socio pero la ETV a pesar de la reforma del 21 pues es un vehículo fantástico sobre todo para las familias extranjeras no residentes estamos fuera de tiempo Luis cerramos con tu última intervención oye pues gracias el tema de la SICA o sea la han ido a pegar al abuelo me parece una cobardía tremenda o sea hemos ido a coger el vehículo más simple y más transparente cuando tenemos vehículos que hacen inversión alternativa tenemos vehículos que hacen capital riesgo o sea vehículos muchísimo más sofisticados y que además paremos tontos o sea desconocemos que vivimos en un entorno europeo donde se pueden comercializar todo tipo de productos de Malta de Irlanda no solo de Luxemburgo aquí en España y que la persona que de verdad tiene dinero puede llegar y los puede adquirir los puede tener y además los puede tener con un cierto carácter privado por mucho que tengan la pide colectivo no puede tener carácter privado entonces es ignorar un problema le han ido a pegar al abuelo que es el que no se puede mover el que está quieto allí en el sofá sentado echándose la siesta que es la SICA y nos hemos hecho un flaco favor yo creo a la industria aquí en España otra cosa es que le han dado una salida medianamente airosa y ahora lo reconducen a los fondos españoles pero bueno creo que al final la empresa familiar tiene instrumentos financieros para gestionar su ahorro y para poder hacerlo afortunadamente seguimos siendo miembros de la Unión Europea y por lo tanto nuestro dinero puede fluir tranquilamente la SICA es un vehículo que puede ser muy eficiente es la verdad no tenía sentido la SICA era un vehículo regulado inscrita a la CNMV con publicación del valor liquidativo diario ahí hablar de fraude fiscal realmente es una falacia porque es mentira ahí no hay ningún fraude fiscal lo puede haber en otros sitios pues puede ser no lo sé no lo afirmo pero desde luego en la SICA no lo había entonces a ver y es la mala prensa pero bueno se ha cumplido un objetivo al final se le ha dado una salida airosa con lo cual la verdad es que el partido queda empatado yo creo porque podría haber acabado con goleada en contra de los ciudadanos y pintaba muy mal tenía muy mala pinta esto y al final les va a dar una salida relativamente airosa bueno hay que trabajarla pero bueno pero lo que sí que es importante es que la gestión de fondos por parte de las empresas familiares goce de unos mecanismos y enlazo quizás con la primera intervención de Ignacio que ha habido todo el tema de seguridad jurídica y enlazo con otra cosa que ha dicho Bárbara es que aquí también estamos para atraer capitales extranjeros cuanto más seguridad jurídica tengamos cuanto más serios seamos cuanto más estabilidad y sobre todo cuanto menos tratemos mal al ahorro más nos van a haber capitales pensemos que España tiene una vinculación económica política y cultural con Latinoamérica y eso está en una situación geopolítica como la que está viviendo muchos de los países hace que España sea un país refugio nosotros lo vemos desde luego y es una tendencia por desgracia para esos países pero afortunadamente para España es una oportunidad de oro y realmente el ser capaz de dar refugio a sus capitales el dar un poco de tranquilidad y de seguridad jurídica pues también ayudaría mucho a que aquí vinieran nuevos inversores dinero fresco creo que lo llamáis en banca dinero fresco lo llamáis y que de alguna forma también a la economía española nos ayudará a llegar y a salir un poco de esta crisis que lo vamos a necesitar con esta intervención cerramos el segundo episodio de Patrimonia gracias a nuestros ponentes Bárbara Ignacio Luis ha sido un verdadero placer y a todos ustedes gracias por seguirnos y les animo a que estén pendientes a los próximos foros que organiza la revista Inversión un saludo de Patrimonia ¡Gracias! ¡Gracias!